La gente está optando para jugar con Chambers con eso, pero ¿qué les parece si ya nos vamos adentrando dentro de lo que va a ser la primera partida del día de hoy, mis queridos? Que ya están arrancando las chicas dentro de la misma y primera ronda para lo que es el mapa de Hegel. Comienza la Valorant TLF Series Cup. Cuenta DNI. El primer partido es entre Crew Esports y Mox Movistar Optics. Y la race de Tully es la que parece va a liderar la carga un poco para el sector de medios, para puertas, para dobles. Veremos cuáles realmente las intenciones en las que tienen el equipo atacante. Una responsabilidad muy grande en esta primera ronda. Dacalita preparando el Stump para Corta. Y ojo con este doble push desde larga en C. No hay nadie custodiando esta parte del mapa. Puede ser clave para comenzar el juego con el pie derecho, como lo necesita hacer la gente de Crew, como lo necesita hacer Mox Movistar Optics también. Pero encaran todos para el sitio de A. Una atrás de las otras las chicas. Ojo porque lo acaban de ver. Consu juega completamente pasiva. No se muestra paciencia y one way para poder molestar a las rivales, a los rivales. Y que ella también pueda tener una línea de visión no tan directa, pero que sí le permita ver un poco lo que hacen. Con ir muy complicada. Caen las granadas. Tully doble kill. Víctor se lleva a la de Consu. Gracias a eso ya quedamos en un 5 versus 2. Se rompe el TP, pero llega el doble pick para responder. Díez no erra una bala. Terrible. Le quedan cuatro todavía. Y no va a hacer falta que se muestre él porque Zio cierra todo para el 1-0. Qué bien, qué interesante, Crono. Sí, totalmente. Vos fíjate que la escuadra de crew tenía una propuesta bastante interesante para lo que era la defensa. Intentaron a comer justamente, a cortarles un poco el lugar. Pero el ataque regresivo dentro de lo que era la ronda de pistols para las chicas de Movistar Optics había sido muy efectivo. Entraron muy rápido a lo que era el site y rumpieron con mucha agresividad. Entonces, las rondas de pistols suelen ser rápidas. ¿Y qué te da lugar esto? Justamente, ¿no? Que dentro de esa rapidez vos lo que haces es descontar. Descontaron demasiado. Entonces, ya las chicas de crew que estaban comiendo y rotando por atrás y flanqueando no llegaron a lo que iba a ser. Pero ahora sí nos adentramos dentro de la segunda ronda. Ronda bonus para las chicas de Movistar Optics. Segunda ronda, entonces. Bien por Movistar Optics que terminaron con cuatro agentes de pie. Esto para la economía sirve muchísimo. Vamos a ver cómo van a estar controlando ahora el site de A. Hay una por medio. La tenemos a Tuli esperando, por supuesto. Ahí con su arma detrás de los humos. Seguramente puede ser que haya presencia rival. Se están estudiando tal como en la primera partida. Veremos cuál va a intentar avanzar. Mientras que Astra está viendo de qué manera poder utilizar los humos para poder darle, de alguna manera, evitar la visión de los rivales para ingresar nuevamente. Van a probar en el site de A. Una se queda lurkeando en el site de TC. Acá la tenemos a Romy con Neon. Shifiando y dando un buen disparo. Atención, qué rápido. Mox da ahí. Utilizando, por supuesto, el cazador de cabeza. Caza cabeza. Sí, sí. La cabeza de Calita y de otra más. Esto es un cuatro para dos. Ahora es un cuatro para uno. Queda tan solo Chamber. A ver si puede cazar alguna cabecita más. Pero él es el cazado. Tuli da ese disparo. Y es un dos a cero a favor de Movistar Optics. Era difícil. La ronda justamente económica tras haber perdido. Ahora sí van a ir con una compra al 100%. Las chicas de Cruz van a tener un poco más de armamento para poder defenderse. Como lo estamos viendo, las chicas de Movistar al conservar justamente esos créditos. Y al ganar la ronda van a quedarse seguramente con algunas que otra espectre. Muy bien planteado por parte de Movistar Optics. Nuevamente nos demuestra la agresividad con la que están hechas. Y las chicas de Cruz que ya, bueno, era una ronda que estaba medianamente perdida. O sea, trataron de defender, trataron de descontar. Pero la cazadora de cabezas era muy fuerte. Busca la información Fade. Encuentra, me parece, a dos rivales. Pero no se terminaba de marcar. No daba el tiempo. Va con el cosechador de nuevo. Con el acechador de nuevo. Pero no conecta. Era Conir quien sí lo hacía contra Die. Pero el uno por uno se hace real cuando Gio hace lo propio contra Romy Baez. Y rompe ese acechador. Y se defiende muy bien contra su contraparte, contra la otra Fade. Llega Calita justo a tiempo para poder asistir a su compañera. Otro acechador para buscar más info. Y Grisley se defiende. Es un 3 versus 2 con ventaja para el equipo de Crew Esports. Chequeando la parte derecha. No había nadie directamente desde el fondo del site. Es que está Calita y desde arriba con su doble defensa para este sitio de Apri Fire. Excelente desde arriba y ventana. Caen las sombras de Omen. El Stun de Bridge. El piqueo de Calita. Todo prolijo. Todo muy bien. 10 para que 3 por 0 consiga su primer ronda Crew Esports. Sí, una ronda en la que empiezan a tradearse las chicas. ¿Cómo se nota que cuando todos tenemos armamento al 100% escudo, vándalo, phantom? Es mucho más simple jugarlo, ¿no? Tenemos ahora las chicas de Optics que van a tener justamente las compras, ¿no? ¿Por qué? Porque no habían forzado la anterior porque se habían quedado con esas espectres. Y ahora sí van a estar con el armamento al 100%. Las bandas van a ingresar, empiezan las rotaciones, puertas dobles, mucho ruido, pero pocas nueces. Efectivamente. La tenemos a Romy piqueando, tratando de brindar la información a sus compañeros, esperando que el iniciador de marque, que pueda tratar de ver si puede dominar ese site. Están los 5 en pie todavía, tanto defensores como atacantes. Algo marcó. Atención que la FATE atacante algo marcó. Sí, por supuesto, caídos de frente. Le tiran ahí con una de las habilidades de Neon, que por suerte puede evitar para no quedar estuñado. De a poquitito va acercándose con compañía, por supuesto, de su compañero. Tenemos una buena micro play, tratando de poder derribar si había alguien detrás de ese sector. Mientras que, por supuesto, utiliza la velocidad relámpago. Cuidado con Consu, que está entrando en un lugar que es un tanto complicado, porque si hay algún strongholder ahí, le puede complicar la entrada a ese site. Porque es solamente ese pasillo el que puede ingresar. Pero Moxdai también piqueando. Una partida un poco más tranquila que las anteriores. 2 a 1, dice el marcador. Atención que una vez más lo tenemos a Bridge. A ver si puede utilizar esa explosión cegadora o la réplica. Prepara, por supuesto. Ahí esa granada. A ver qué va a hacer con Cuestoneada. Lamentablemente. Son cuatro. Las que están de pie. Está la primera spike. La primera spike de la partida ya fue colocada en el site DC. Por lo que puedo observar. Mientras que Calita está defendiendo. Tienen que tratar de desconectar esa spike antes de que sea tarde. Les recordamos que se tarda siete segundos y medio. Siete segundos en realidad que se dividen en tres segundos y medio en el caso de hacer un fake. Atención que justamente fake es la que utiliza su habilidad para marcar. Y atención que marcó. Punto. Bien. Fantástico. Buen disparo. Dos contra uno. Atención que queda solamente Bridge como último sobreviviente. Van a intentar, pero no se pudo. Ahora sí. Van a desactivar esa bomba. Y bueno, spike de fugiada y el marcador se pone en empate por dos. Efectivamente, ¿no? Muy buenas rotaciones. Muy buen retake. Igualmente por parte de la escuadra de crew, ¿no? Los chicos de Movistar Optics habían planteado, planteaban nuevamente esa idea. Al ver que no podían entrar, empezaban las rotaciones. El C era justamente lo que terminaban decidiendo. Y ahora sí va a ser una ronda económica para la escuadra de Movistar Optics. ¿Por qué gastaron absolutamente todo ahí? Me parece que con Ir va a ser la única que no va a comprar. O por lo menos era lo que estábamos viendo. Y capaz valerse de su cazadora casas. Pero no. Va a terminar yendo con Vandal justamente. Las chicas de crew están bastante cómodas en crédito. Y ahora sí arrancamos esta ronda. Ojo, ojo, porque pueden haber pocos recursos, pero lo que no faltan son habilidades. Tully avanzaba rápidamente para el sector de larga en el sitio de A, pero no le ofrecían pelea del otro lado. Sí le hacían daño, quedaban 26 de vida. Aunque no pasaba a mayores, la acción se va a nuclear acá. Donde esté D.E. con esa última y con ese sniper terriblemente roto el sniper de Chamber. La verdad que el recoil, la cadencia de disparo entre tiro y tiro es insana. D.E. va poco a poco esperando que se disipe ese humo controlando el espacio. Umen. D.E. también controlando el espacio. Y va a ir la granada debilitando también. Cae el Adeto. Muchas kills. Cuatro para ser precisos. Todas de crew. Pero Grizzly pone resistencia. Coach de la gente de Movistar Optics. En este caso jugando con Astras, 45 de vida. No hay armadura. Está cantadísimo. Le tiran la ulti. Le tiran la cegadora. El acechador también. Y Conso se va a hacer cargo tanto de la primera como de la última. Kill en otra ronda más para que esto esté 3 a 2 favorable para el equipo de crew. Sí. Una... A ver, un despliegue de habilidades capaz, estando en un 3 para 1, un poco innecesario, te diría. Bueno, 2 para 1 en realidad. Pero bueno, había que asegurarla, había que observar esa baja justamente. No dejaron que plantaran. Se terminan quedando con este punto. Y los chicos de Movistar Optics que ahora sí van a poder ir con la compra. Pero si llegan a perder esta ronda, igualmente van a empezar a estar bastante complicados. Porque se empiezan a acrecentar, se empiezan a acumular las rondas perdidas. Y eso se empieza a reflejar dentro de lo que es la economía. Efectivamente. Sí, yo creo que tal vez se desaprovechó ese anochecer, pero justamente no querían que se les venga la noche. Querían asegurar, por eso el marcador dice 3 a 2. Tully derribada en puertas dobles. Mientras que Gio está piqueando, haciendo un shoulder pick. AD, AD. De a poquitito va abriendo el panorama hacia el medio. Aparentemente no hay presencia. Le está informando a sus compañeros. Son 5 contra 4. 3 a 2 por el momento. Crew dominando los defensores frente a los atacantes. Gio decide utilizar el agente de Fade. Mientras que, atención, que ahí le tiraron un flasheador de gomen del otro lado. Aparentemente es Consu. Es el que ya tiene también cuidado que tiene su ulti detrás de los humos. Cómo lo supo. Espectacular. Buen oído. Confirma o no hay las kills. Al igual que Consu y la argentina calita con su vandal. Acá la tenemos a Consu también con su ulti preparada. Al igual que Romy. A ver si va a utilizar esos dedos de rayo láser para poder derribar a los que se le pongan enfrente. Shifeando de a poquitito. Caminando sin hacer mucho ruido. Qué lindo. One tap. Lindo, precioso. Disparo en la cabeza que nos regala Romy para el clip después. 3 a 2. Faltan 30 segundos para que el tiempo culmine. Que pongan esa spike. Sí, efectivamente. Gallega, 30 segundos. Faltan tan solo para que puedan poner la spike en uno de los sites. Están repartidos entre los tres. Atención que en el C quedó una solita. Utiliza la acechadora. Pero no pudo encontrar a nadie la habilidad de Fade. El Tormento. Mejor dicho, la habilidad que viene gratuita. Vamos a ver cuánto tiempo se va a demorar en poder recuperarla. Mientras que seguimos ahí observando a Astra que se mantiene siempre parecida, ¿no? Cada una de sus partidas. Tratando de cubrir uno de los sites. Utilizar ese factor sorpresa. Dígase también como campeón. Se termina el tiempo. Por ende, el punto es para los defensores. La spike no se plantó. 4 a 2. Se pone el marcador. Sí, lo que decíamos, ¿no? Iba a ser una ronda bastante... Mejor dicho, el desenlace de las siguientes rondas para la escuadra de Movistar. Sí, justamente no llegaban a ganar esa ronda. Esa grizzly que optaba justamente para guardar esa vandal que tenía en sus manos. ¿Por qué? El resto de la escuadra está terminando un poco forzada. Fíjense que algunos optan justamente por una sheriff en sus manos. No les dan los créditos para la compra completa. Mientras que las chicas del club están muy, pero muy cómodas. Ojo con Omen desde arriba intentando piquear Consu. Viene con la mira bastante tensa en esa vandal. Así que a no descuidarse, pared por parte de la Astra. Las habilidades van a tomar un papel más protagónico porque no hay arma, no hay recursos, no hay créditos. Hay una sola kill favorable para la gente de Cruz. Aparece Consu. Tercera baja para la gente de Cruz. Conir se hace la tercera. La cuarta para ella. Terrible jugada por parte de la Chamber. Excelente. 5 a 2. Y sí, estaban complicados. La gente de Movistar tenían prácticamente una, la mitad de la escuadra tenía, ¿no? Una sheriff, no tenían mucho para hacer. Entonces optan justamente por una entrada agresiva, por rugear el famoso rugeo al site. Y cómo esquiva esa ulti, ¿no? Por Dios. No les termina saliendo, pero la intención era buena. Sí, sí. Totalmente. Pero bueno, yo soy muy partidaria justamente de cuando, bueno, ya sabés que no tenés créditos, sabés que estás jugado, sabés que estás en una ronda de eco, una ronda de pistols. Júgatela y corra al site. Completamente. Ahí estamos. Con el Boon Bot ya quería poder adelantarse. A ver si por este site vienen a atacar. Atención, sí, utiliza el Rendewoo de manera perfecta, rápida, para no recibir daño. Pero atención que Romy lo elimina con los dedos de rayo láser. Justamente utiliza su habilidad que, como les decía acá, mis compañeros, quiero al principio, si llega a lograr una kill, esa barra vuelve de vuelta al máximo. Pero, ay, cuidadito, con esa habilidad que lo puede llegar a estunear. Y justamente Víctor es el que sigue insistiendo. Vemos si puede utilizar el flash, mientras que la señorita Crew Best está esperando el momento exacto para poder hacer ese wallbang que no llegó a destino. Una habilidad ahí de Astra que puede llegar a ser humos o veremos qué será. Se están tomando la pausa. Ahí los humos utilizando el manto sombrío, por supuesto, para ver si pueden acercándose. La acechadora que termina por marcar a alguien. Cuidadito, cuidadito, que fue revelada la ubicación. Se va para el piso. Lindo disparo de Consu. Y cómo está Consu, intratable. Pero también, Betz, con esa Vandal queda Tully solita. Ella contra 5. ¿Se hará Lace? No, no te haces nada, le dice Betz. Otro disparo con Vandal. 6 a 2, Crew va sacando diferencia. Qué hermoso tiro terminaba metiendo en la parte corta del mapa, pero la corta de A, pero la verdad es que, a ver, la intención por parte de Movistar era muy buena. Realmente sabían, saben que las chicas de Crew juegan justamente a esto, a los flanqueos, a cortar un poco el mapa, a cortar las rotaciones, ¿no? No dejarles que roten, no dejar que se muevan, que no jueguen libremente. Entonces, las esperaron, trataron de conectarlas, pero, como digo, la intención era buena. Aplicarlo, capaz, no tanto, se complicaba un poco más. Y Movistar que se empieza a complicar. Fíjense que me parece que van a elegir el site de B para ingresar. Ojo, que son las últimas rondas de la primera mitad. Es difícil después dar la vuelta. Es difícil contra Crew siempre. Y Masi, Rom y Calita siguen pegando tanto, no te la puedo creer. Apenas tres balas quedaban en el cargador de esa vandal. Por eso recarga la jugadora, la defensora de Crew y Sports, Connie. Jugando muy, muy cerquita de sus rivales. Ojo, que hay tres ahí nomás. Conir conecta contra Faith. Conso se hace cargo de Tully. Y el último también es para con su Grizzly caída, con su Astra. Para Flawless, Victory, nadie, absolutamente nadie cae de Crew y Sports en una ronda que se va a transformar ya en la séptima. Impecable para los defensores. Sí. A ver, en una ronda económica también, ¿no? Por parte de la escuadra de Movistar Optics. Y les está costando, les está costando encontrar el pacing de la partida, el timing, encontrar a las chicas de Crew. Son muy rápidas, tienen muy buenos, no solamente aim, sino que también muy buen posicionamiento dentro de los sites. No solamente al momento de esperar el ingreso, sino que también al momento de los retakes. Ahora sí, vamos a ver un poco mejor económicamente a la escuadra de Movistar y vamos a ver por lo que optan. Van a dividirse, me parece que van a intentar descontar antes de ingresar en algún site. Efectivamente, bien, viene dominando su pick. Por algo Crew lo eligió, se sienten cómodas en este mapa. Cuidadito, que lo deja ahí estuñado. Se va, se va rapidito. Tulli es la que confirma la kill. Viene entonces por Movistar Optics que se comienza a despertar. Es un 5 para 4. Ahora el site de C es el que van a tratar de colocar esa spike. Con su vez la responsable de estar defendiendo el sector de Andon y aparentemente no hay nada, no hay nada. Se comunicarán entre ellas. Es por B, es por C, por donde será. Están rotando, cuidado, están yendo ahora ingresando al site de A en donde las chicas de Crew tienen tan solo una que está tratando de dominar esa zona. Seguramente ya se fue comunicando con sus compañeras para decirle que rotaron A. Dale, vénganme a dar una mano. Atención que quedaba una un poco rezagada sobre el sector de B. Van a ingresar por corta de A. Cuidado, cuidado porque puede llegar a ser el punto para el equipo que no venía tan bien en las primeras partidas. Cuidadito con Víctor que confirma la kill. El refrag de Romy. Calita una vez más haciendo de las suyas. Más a 10, se lo quita del camino a Consul. Con la Vandal también es un nada. Ya se terminó victoria para los defensores. Cuando parecía que se les podía llegar a complicar o cuando rotaron al site de C, pudieron dominar una vez más y se anteponen 8 a 2 las chicas de Crew. Complicado el panorama para la escuadra de Modestar Optics, ¿no? Ya estamos a 10 rondas. Van a tener que empezar a esforzar antes de lo que va a ser justamente el cambio de lados. Va a estar bastante complicado esto. Vamos a ver que los chicos están con mucho sheriff en la mano. Van a optar por eso. Se lo van a jugar a todo o a nada prácticamente en la última ronda antes del cambio. Así que en esta van a optar por hacer economía. Ojo con este sitio de A. Muchos jugadores dispuestos para esta parte del mapa. Búsqueda de información por parte de ambos. Pick de Romy. Pick de Romy. Pick de Romy. Headshot de Romy. Romy contra Tulli. 5 vs 4. Más defensa que se va a tener que armar ahora para este sitio de A. Buena kill por parte de Víctor Calita que hace el trade instantáneamente. Se para el site en 2. La Neon y se defiende de cerca Romy. Una kill más clave lo que está haciendo Romy. Y la jugada de Conce individual contra Grizzly. Díez que pone resistencia. 1 vs 2. Es posible. Es posible. Ojo con Díez. Tiene el TP. Me parece que un poquito lejos. Ojo con Díez que estaba en 100 de vida. Pero Conir no había aparecido hasta ahora en la ronda. Y qué mejor manera de hacerlo que con un tiro en la cabeza del rival para el 9-2. Muy buenos one tap que estamos viendo dentro de lo que están haciendo esta partida. Esta primera partida. Fíjate lo que es este. Prolifito. Hermoso. Porque no solamente terminaba haciendo esa jugada Romy. Sino que con el carril rápido terminaba dividiendo el site. Terminaba molestando un poco ese ingreso. Y ahora sí. Último aire para la escuela Movistar Optics. Full compra en esta última ronda antes del cambio de lado, chicos. Efectivamente. Después de esta ronda se viene el cambio de lado. Veremos si pueden atacar también como vienen defendiendo las chicas del club. En puertas dobles. Por B. Atención que están ingresando por medio también los atacantes. Jack O'Neill efectivamente con el Tour de Force. Confirma la primera kill. Y la segunda también. Cómo castiga esa Tour de Force. Y que además deja la marca registrada para ralentizar a los que estén ahí defendiendo. En cielo la tenemos a Conier. Otro tiro de Conier. Calita también haciendo de las suyas. Diez asesinatos venía acumulando en la anterior así que tiene muchísimas más. Impecable por tercera vez. Sí, señores. Flawless victory por tres. Para las chicas de crew. Y por diez a dos. Diez a dos el marcador. A ver cómo les va en el cambio de lado, Crono. Sí. Diez a dos el marcador. Interesantísimo, ¿no? Un Tour de Force que terminaba conectando no una, no dos, tres balas. Un posicionamiento excelente por parte de justamente este Chamber. De parte de lo que es la escuadra de crew. Y acá tenemos a la gente justamente de DNI Digital. Si querés acceder a lo que es la cuenta DNI, ya sabés, tenés entre 13 y 17 años. Anda y descargate la aplicación que es completa y absolutamente gratuita. Ahora sí, cambio de lado. Le toca atacar a lo que es la escuadra de crew. Y una defensa que puede que sea un poco compleja. Este mapa yo siento que es bastante complejo para defender. Son tres sites. Hay que rotar mucho. Y hay que tener muy en claro lo que se quiere hacer las chicas de crew. Me parece que van a optar por el site de B. Lo tenían súper claro. Pasaron al site de B cuando apenas recién se habían jugado 10 segundos de ronda. Nada, absolutamente nada. Romy busca en backside, pero encuentra en corta distancia. Calita se defiende contra Víctor. Uno por uno. Gio era el que terminaba conectando esa kill con su fade. Ante la neón de Romy. Die chequea a la izquierda. No hay nadie. Tully pone en los propios contra Calita. Gio se vuelve a defender. Otra vez Gio. Triple kill para Gio. Baez se terminaba dejando en el uno versus dos. Buena D para piquear contra Grisly. Pero muy poquita vida quedaba para el uno versus dos. Ronda de pistol que queda entonces para la escuadra de Movistar. Y ronda que va a ser forzada. Los chicos de Movistar no tienen mucho margen de error justamente. Fíjense que Cruz ya está con muchas rondas por encima. Pero en Valorant nada te dice para dónde va a decantarse la partida. Ya hemos visto remontadas épicas. Y por lo que vemos la ronda de pistol no es la más fuerte de lo que es la escuadra de Cruz. Ahora yo te pregunto. Sí. ¿Pistol se arrullea? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre todo en este mapa que tenés contactos directos. Y sí, totalmente. Muy bien. Veremos. Ahí eligieron la Marshall. Por supuesto es una buena elección. Porque saben que las que jugaron la económica no se compraron ninguno de sus escudos. Cuidado que utiliza Renlubo rapidito porque lo veían. Y aunque venía bien por Gris. Ahí confirmando varias kills con la Spectre. Lindo disparo. Sí, por supuesto. Aprovechó que no utilizaban los escudos. Ya fue plantada la Spike. Pega el saltito y recibe un daño. Tully es la que confirma el asesinato. Van a defusar la bomba. Se veía venir. Se veía venir. Y esto le da como cierta tranquilidad al equipo de Movistar. Entre comillas. Tranquilidad porque el marco dice 10-4. Pero después de perder tantas rondas seguidas. Ganar dos. Y la economía a su favor. Veremos si lo pueden utilizar a favor de ellos. Después de tanto sufrimiento. En la agonía al atacar. Hay que ver si ahora pueden mantener este ritmo de juego. Cuando las chicas de Cruz tengan la compra al 100%. Porque eso es lo que le empezaba a complicar. Fíjate que estaban jugando en desventaja. Pero el tiro que metía Baez con esa clásica en la cabeza. Era una locura. Así que hay que tener mucho cuidado. Las chicas de Cruz. Ahora van a estar al 100% de su armamento. Algunas armas que quedaban en mano de lo que era la escuadra de Movistar Optics. Vamos a ver a Dai con esa Marshall todavía. Algunas espectres. Y una Sheriff en mano de Grisly. Ojo con Carita. Clavando mira atentamente para lo que sucedía en doble día. Comenzaba con el pie derecho. Gio buscaba la información en ese pick que anticipábamos antes. Pero no lograba conectar. El stun sí va a afectar a Tully. Y va a ser muy difícil que salga de ahí sin gastar recursos. Y por eso veíamos cómo tiraba su sobrecito de quechua para rebotar tranquila. Y después cambiar de posición. No pasa nada. Die. Ahora sí le van a pasar a Die. Porque se le muestran de a tres. Logra volver con su TP. Apenas antes de que le impacten los disparos. Y 49 de vida para Consu en este ingreso hacia este side de A. Conir conecta muy bien con su chamber. Baez no puede hacer nada para evitar esa decomposición. Doble kill. Una de Calita. Otra de Conir. Quedan solo dos por el lado. Defensor. Es Gio junto a su compañero Grisly. La info que llega de lo que sucedía por cielo. Gio saque el ojo instantáneamente. Pero luego se queda clavando. Mira para corta. Baez se hace cargo de defender el side con el contacto directamente para la base defensora. Grisly toma posición desde las estrellas para utilizar sus habilidades. No le quedan recursos casi a nadie. Pero el que quedaba justamente. Le calita importantísimas balas de Baez y de Conir con su triple kill. Para que esto solo quede a dos rondas de terminar, Crono. Por eso te decía. Ojo con Cruz. Que cuando tiene compra al 100%. Puede llegar a hacer este tipo de cosas. Vos fijate que a lo largo de toda la partida. ¿Cuántas spikes tuvimos planteadas? Dos, tres. Prácticamente no llegaban a plantar la spike. Antes se terminaba la partida de antes. Porque justamente terminaban haciendo un ace para lo que era toda la escuadra enemiga. Ya sea para un lado o sea para el otro. Pero no hemos visto prácticamente plantes de spike. Y ahora sí van a empezar a rotar. Guarda con esto. Mucho despliegue de habilidades a lo largo del mapa. Es tuñada, tú. Y es espectacular la micro play que veíamos en el punto anterior de Breach. Utilizando la falla sísmica. Mientras que está piqueando. Y haciendo el shoulder pick. Mirando a ver si puede hacer ese counter strafe. Mientras que Conir está utilizando muy bien el rendezvous. El Tepelli está sacando el máximo provecho posible. Mientras que prepara ahí también su boom bot. Y también recibe una de las habilidades de las rivales. Pero Breach ya utiliza muy bien su vandal para confirmar una kill para ella. Son cinco para cuatro. Los defensores quieren ese quinto puesto. Pero el portador de la spike lamentablemente se nos fue. Un solo carril. Y Neon a correr, por supuesto. Esa velocidad relámpago para sacarle provecho. Pero escucha los pasos por detrás. Es fate de su compañera. No me asustes, le dice Tully. No me asustes. Te lo pido, por favor. Es un cuatro contra cuatro. Esperando un corta de A. A ver si pueden ingresar al site. Acercándose a C también. Tranquila. Conso. A ver si puede sacar información. A ver si hay presencia rival. Nosotros sabemos que no. Ella, por supuesto, está shifteando. Para jugar en silencio. Y que puedan intentar plantar esa spike. En mandos de Neon en este momento. Por el otro equipo. La tenemos a una fate. Acercándose de a poco sobre el sector de medios. Recarga D. No quiere pasar, por supuesto. Mirá que lindo D. Es fantástico. Cómo pegó con esa operator. Una maravilla. Una maravilla. Perdón. Con la Guardian. La Guardian. Él es la que dio un disparo fantástico. Mientras que Connie le está cubriendo a Neon. Que acaba de ponerle la spike. Vamos a ver si pueden utilizarlo a su favor. El retag. Y los defensores que tienen tan solo a cuatro jugadores en pie. Ahora son tres los que quedan. Muy bien. Utilizada esa ulti. Lindo. Se agacha. Mete un buen disparo en la cabeza. Muy bien. Una vez más. Una vez más. Cuando parecía todo difícil. Las chicas de crew. Siguen insistiendo. A ver si pueden intentar defusar esa spike. Me parece que el tiempo no le va a dar. Pero después de ese buen disparo. Es un uno contra uno. ¿A dónde está la que falta? A ver si pueden defusar o no. Hace el fake. Hace el fake defuse. Tiene la sensación de que en ese pasillo está la rival. Y ya no llega. Ya no va a llegar lamentablemente. Va a intentar salvar. Y va a llegar justito para salvar. Es 12 a 4. Bien. Una partida con mucho suspenso. En comparación a las anteriores. Estas que tuvimos. Crono. Sí. Y como dice. En el tag. Punto decisivo. Porque ahora sí tenemos un match pomper. En lo que es la escuadra de crew. Y un intercambio de disparos. Un intercambio de habilidades también. Grizzly que optaba por guardarse esa arma. Esa banda. Creo que era lo que había levantado. Sí. Efectivamente era una banda la que había levantado del piso. En vez de ir al uno por uno. No llegaba a defusear. Ya sabía que no le daba el tiempo. Capaz se daba con la baja. La historia era otra. Pero no terminaba conectando. Y ahora sí. Match point para crew. Lo de Conir es absolutamente bestial. Con su ya empieza con el pie derecho. Víctor estabiliza un poco la situación con el 4 vs 4. Pero van a repetir la jugada más agresiva. Más compleja. Más completa para el side. Desee. Todo sale bien para la gente de crew. Romney pone una doble kill. Se defiende Tully. Desde cerca con la Baki. Nada mal. Pero le saca vida. Queda en 68. ¿Qué va a hacer? Cambia por la banda. 23 balas en el cargador. Puede hacer mucho, mucho daño. A corta distancia Tully. Y necesita hacerlo porque su equipo todavía tiene chances en el retail. Víctor viene desde larga con su bricha. Acaba de ser cantado. Pelea contra dos al mismo tiempo. Es muy difícil esta situación. Acechador de Baez para encontrar la info. Calita que se defiende. Y esto va a ser victoria para la gente de crew. Ya lo pueden cantar. Casi no queda tiempo en la spike. Víctor 1 vs 3. Prueba a través del telón de humo. Pero no pasa absolutamente nada más que la kill de Consu. Para el 13 a 4. Efectivamente. Victoria para lo que es la escuadra de crew ganadoras. De este primer enfrentamiento del día de hoy. Que todavía vamos a tener un montón más. Pero que terminaba siendo una partida realmente interesante.